La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor y de Cristo con todos ustedes hermanos Celebramos hoy la memoria de San Bonifacio, Obispo y Marcos Y ofrecemos la celebración procarística Pidiendo por el eterno descanso De eliminar mi vida No soy yo, yo soy yo mamá Y por todos los que nos han pedido las justas Por este proceso también de apertura o de reapertura de la Iglesia Para que podamos hacerlo de tal manera que Que sea ejemplo y testimonio De fe, de entrega Y de gran amor al Señor Para celebrar la mente de San Bonifacio Y que conozcamos con unidad Nuestro pecado Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante este Padre Que he pecado mucho de pensamiento Con palabras, con obra y misión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso le pregunto a Santa María siempre A los amores, a los amantes Y a los hermosos, a los hermosos Que interesarán todo el mundo Ante Dios de nosotros Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Que nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Te rogamos Padre Que el mártir San Bonifacio Interceda por nosotros Para que conservemos con firmeza Y manifestemos con nuestras obras La fe que enseñó con su palabra Y selló con su sangre Por nuestro Señor Jesucristo A tu Hijo que contigo creyente En la vida del Espíritu Santo Y en Dios Por los y otros siglos Amén Escuchemos la palabra del Señor Lectura de la Segunda Carta De la Puebla San Pablo A tu Hijo Querido hermano Tú seguiste paso a paso Mi doctrina y mi conducta Mis planes Mis planes Fe y paciencia Mi amor catérico Y mi abanje Ni las persecuciones Y sufrimientos Con aquellos que me estuvieron En Antioquía Y Coño Y Intra Que persecuciones parecían Pero de todas Me dijo el Señor Por otra parte Todo el que se proponga A vivir Y agosamente En Cristo Jesús Será perseguido En cambio Esos perversos Enbautadores Irán de mal En el peor Extraviando a los demás Y extraviándose Ellos mismos Pero tú permaneces En lo que has aprendido Y se te ha confiado Sabiendo De quien lo permites Y que de niño Conoce la Sagrada Escritura Ella puede darte La sabiduría Que por la fe En Cristo Jesús Conduce a la salvación Toda Escritura Inspirada por Dios Es también útil Para enseñar Para reprender Para corregir Para resultar En la virtud Así el hombre de Dios Estará perfectamente Equipado Para toda otra Buena Palabra de Dios Que alabamos Señor Mucha paz Tienen los que aman Tus leyes Señor Mucha paz Tienen los que aman Tus leyes Señor Muchos son los enemigos Que me perseguen Me reciben Pero Dios No me aparto De tus preceptos Mucha paz Tienen los que aman Tus leyes Señor El convenio De tu palabra Es la verdad Y tus justos juicios Son eternos Mucha paz Tienen los que aman Tus leyes Señor Los nombres Me perseguían Sin motivo Pero mi corazón Respetaba Tus palabras Mucha paz Tienen los que aman Tus leyes Mucha paz Tienen los que aman Tus leyes Y nada Los hace Estropezar Mucha paz Tienen los que aman Tus leyes Aguardo Tu salvación Señor Y cumplo Tus mandatos Mucha paz Tienen los que aman Tus leyes Señor Guardo Decretos Y tú tienes Presente Mis caminos Mucha paz De Dios Venha Nos que no Señor Aleluya 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 Siguiente con ustedes Lectura del santo Evangelio Según San Mar Gloria a Dios En aquel tiempo Mientras enseñaban El templo Jesús Preguntó ¿Cómo dicen los escribas Que el Mesías Es hijo De David? El mismo David Inspirado Por el Espíritu Santo Dice Dijo el Señor A mi Señor Siéntate a mi derecha Y haré A los enemigos Estrado De tus pies Si el mismo David Lo llama Señor ¿Cómo puede ser Hijo Suyo? La gente Que era mucho Disfrutaba Escuchando Palabra Del Señor Gloria Señor ¿Cómo puede ser Dios Dios El mismo David Decíamos al inicio Que estamos Celebrando la memoria De San Bonifaz Obispo María Así que San Luis José Es un pastor Que se dedicó Grandemente A su rey Trabajó En el centro De Europa En el centro De Alemania Francia En nuestras localidades Y con su sangre Como decía La oración De Coleta Que Con su sangre Selló La fe Selló Su amor Al Señor Llevamos Unos cuantos días Donde la celebración Irúdica Nos está Hablando De Distintos Modelos De Distintas Personas Distintos Santos Mártires Hermanos Nuestros Porque Tenemos que entender Algo Bastante Claro Cuando celebramos La gloria De un mártir De un santo Quien fuera Pues no estamos Celebrando Que se yo La Pienta O la paliza De un Proces Sino que Estamos celebrando La vida De uno Que Creyó Lo mismo Que crees Tú Y que lo Creyó A tal punto Que Entró Su vida Por esa Misma Fe Que Valoró Más Esa Misma Fe Que Lo Que Era Su propia Vida Y que No Negó Al Señor En Ninguna Circunstancia Donde Lo pusieron A prueba Sin embargo Nosotros Estamos Actualmente En Una Circunstancia Donde Estamos Quizás Sin Darnos Cuenta A prueba Estamos A prueba La Sociedad El Mundo Nos Tiene A prueba El Coronavirus Es La Plaza Es El Escenario De Acción Donde Esa Rueba Puede Evidenciarse Donde Se Va A Representar La Obra De Aquellos Que Aman A Dios Y La Acción De Estos Que Aman A Dios No Puede Ser Una Acción Negligente No Puede Ser Una Acción Cobarde No Puede Ser Una Acción Irresponsable Porque Aquí Están Nuestros Medidas También Somos Cristianos Pero No Somos Dios Nos Podemos Enfermar Así Que Que Nos Hagan Responsablemente Sin Que Eso Nos Detenga En La Acción Sin Que Eso Evite Que Podamos Ser Ocasión De Consuelo De Apoyo De Generosidad Para Los Demás Que También Necesitan Aparte Tenemos Dos Módeos Que Podemos Mirar En La Actualidad De Hoy Médicos Enfermeras Policías Y Todo El Personal Que Trabaja Directamente Con Las Zonas Donde Se Está Cuidando A Los Hermanos Que Han Contraído La Enfermedad Ellos Todos Los Días Están Allí Y Van Mirando Y Van Trabajando Cada Uno Segundo Que Sabe Y Van Tomando Unas Medidas Y Hay un Con Con De Vestimenta De Corrección Etc Pero Eso No Lo Detiene En Su Labor Por Los Demás Pues Esto Que Se Hace Por Una Vocación Humana Por Un Amor Humano También Hacia Una Profección Hacia Una Personas Por Una Promesa Que Se Hizo Todavía Más Cuando Añades La Fe Y El Corazón Cuando Lo Haces En Nombre Y Por Cristo Cuando Lo Haces Mirando En Todos Ellos A Cristo Y Así Tenemos que Dar Y Así Tenemos Que Dar La Vida A Los Cristianos Dar La Vida Quizás Nos Toca Como San Bonifacio Como El Señor Jesucristo De Derramar Directamente La Sangre Y Que Cruentamente Descabrarse En Nuestra Vida Pero En Otras Dilecciones También Nos Corresponde Hacerlo Nuestra Fe Nuestra Práctica Cristiana La Fidelidad A La Versión Constante Al Rosario La Ayuda Que Se Nos Pida O Que Podamos Dar Eh Dictitas Iniciativas Que Podemos Realizar Crear Para Mantener La Evangelización Para Mantener La Paz La Paz Está Llegando Ahí A Al Borderline Miramos La Noticia Están Indierna Medio Mundo Los Políticos Aún En Medio De La Pandemia Las Leyes Que Se Hacen Dicen Que A Favor Pero Que Terminamos Siendo A Favor Entonces Hacemos Una Ley Que Es A Favor Para Cuidar Para Ayudar Eso Genera Una Pelea Una Reserva Un Con 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 Y Entonces Pues ¿Cómo Estamos Haciendo Las Leyes? ¿Y Cuál Es El Propósito De La Fe? Por eso Una Fe Tiene Que Estar Centrada En Jesucristo Porque Cuando Centramos Una Fe En El Ser Humano En La Bondad De Un Ser Humano Que Es Fallido Igual Que Soy Fallido Yo Pues Puede Haber Bondad Y Buena Intención Pero Como Es Un Ser Humano En Un Momento puede Estar Y Hasta Aquí Leyes Con A Buena Intención Por eso Mi Fe Tiene Que Está Pasada En Alguien Que Es Inamovible Que Es Firmísimo Que Su Bondad No Va A Variar Nunca Es El Señor Es Y Desde Ahí Entonces Arrancamos A Ver Lo Que Nos Corresponde Hacer Con Nuestra Familia Con Nuestros Vecinos Con La Sociedad La Manera Que Tenemos De Comprar En Los Mercados De Acercar La Manera Que Tenemos De Cumplir Las Leyes La Manera Que Tenemos De Usar De Las Cosas Todo Eso Va Diciendo Si Yo Soy Auténticamente Cristiano O No Soy Cristiano Inclusive A veces Poco Mencionamos Lo Casi Todo El Mundo Cae En Ansiedad Y Entonces Entra La Comelada Y Manda Y Manda Y Manda Y Y Después Hacemos Canzoncitas Y Hacemos Ocultas Actualmente Nos Sentimos Mejor De Que Se Hacemos Un Cordo De Se Hacemos Una De Hacemos De Lo Que Hay Hacer Es Comer A Hacer La Mente Y Salud A Mente Porque En Tiempo De crisis Cambie Mi Sistema Ahí Tenemos Que Hacer La Paz La 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 Buena Alimentación El Descanso Adecuado El Cambiar De Pensamiento Hace Todo El Tiempo O De Noticia O De Noticia O Noticia Porque Es Noticias Son Perdiciosas No Estamos Escuchando Noticias De Cosas Que Están O Que Son Buenas Que Son Éxitos Que Son No Siempre Una Pelea Una Matanza Una Ley Este Alguien Que Hice Un Chanchullo Que Hice El Otro Un Escándalo Sobre Otro Escándalo Para Otro Escándalo Entonces Se Vuelve Como Que Un Ambiente De Una Cierta Mordosidad Que Lo Hay que eliminarlo Sin embargo Por ese ser humano Que actúa de esa manera El Señor Jesús Enregó la Guadal Y El Corazón Porque Él Cree En El Ser Humano Porque Él Espera Que El Ser Humano Reconozca Se Atreverta Y Que Ame Esa 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 Nosotros Conservando La Paz Y En Que Siga Siendo Criticados Porque Semos Criticados En Tiempo De Paz Semos Criticados En Tiempo De Huracán Semos Criticados En Tiempo De Templo Semos Criticados En Tiempo De Pandena Semos Criticados En Todo Momento Siempre Hay La Crítica Tiempo Todo Hay Tiempo 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 Tendremos, nuevo será la sangre de Jesús, también aceptar nuestro sacrificio, nuestra pasión y nuestro corazón. Recibemos, Señor, por nuestra espalda, por los que están aquí junto a la altar, por los cristianos, vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Tendremos, nuevo será la sangre de Jesús, también aceptar nuestro sacrificio, nuestra pasión y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, bendito, que ofrecemos, nuevo será la sangre de Jesús, también aceptar nuestro sacrificio, nuestra pasión y nuestro corazón. Oremos, hermano. Para que llevamos a la altar los gozos y las fatigas de cada día, nos pongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Gracias. 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 nuestro, recibe los dones que te presentamos en la conmemoración del mártir San Juan del Pacio y acéptanos con agrado como aceptaste el derramamiento de su sangre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestra que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y aclamamos en la tierra cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo es Dios, Santo, Santo es el Señor Dios de los universo que nos está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que tiene en nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca el honor de un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, les explicamos que santifiquen por el mismo Espíritu estos dones que hemos dejado para nosotros, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, por Dios y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendito, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y toman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, y será entregado por ustedes. Amén. Amén. Del mismo modo, acababa la cena, tomó el cáncer. Dando gracias, te bendito, y lo paso a sus discípulos, diciendo, tomen y llevan todos de Él, porque este es el cáncer del sangre, sangre de la alianza, sangre de la alianza, sangre de la alianza, y será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y acección al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en extracción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad juntos con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Bonifacio y todos los santos, por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Daniel, al orden de nuestro Padre, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo que vivió por ti. Atiende los deseos y súplicas que esta familia les conlegaba en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y frutos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque en tu desamato todos los pies. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo don y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es la recomendación del Salvador Isidro, su divina enseñanza? Amén. 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 Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y confunde a tu palabra, que nos dé la paz y la unidad, y que eres y reinas por los hijos de los hijos. La paz intercedente siempre por todos ustedes. Bueno, nosotros somos en Cristo, de los que nos hicimos en la paz. La paz intercedente siempre por todos ustedes. 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 Amén. Amén. Dice el Señor, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Amén. 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 sellada con su sangre no podemos caminar con la red bajo el sol ganando siempre el Cristo tu cuerpo y sangre Señor tomamos todos desde el mar el mar de la vida en un cuerpo como suyo el Señor por medio del amor salga la red bajo el sol ganando siempre el Cristo tu cuerpo y sangre Señor muchos tiempos que el Señor Amén. 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 Señor nuestro, que los sacramentos recibidos nos concedan aquella fortaleza que dio a tu magia y San Bonifacio, la fidelidad en tu servicio y la victoria en su pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos, les recordamos para este próximo fin de semana, fiesto de la Santísima Trinidad, que tenemos una cuarta misa abierta domingo a la 1 de la tarde. Hasta el momento es la única que tiene espacio disponible para poder anotarse y asistir a la celebración comunical. Amén. 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 Amén.